Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, estamos en nuestro micro Aten Capital. Hoy con la compañera Sandra Sepúlveda que va a abordar la situación del refrigerio en las escuelas y la convocatoria para hoy a la tarde a acompañar a las Madres de Plaza de Mayo. Nuevamente el ajuste se hace sentir y esta vez en uno de los sectores más vulnerables como son las infancias y los adolescentes de la provincia de Neuquén. ¿Por qué? Porque el gobierno quita las partidas de refrigerio de diciembre. Con esto priva a todos los niños, niñas, adolescentes de un refrigerio que si bien ya era insuficiente en donde los directivos tienen que hacer malabares para poderlo dar con un poco más de variedad y con los elementos y nutrientes que son necesarios para el mismo. Y en un marco donde a nivel nacional la pobreza supera el 40% y las infancias se encuentran un 50% en nivel de pobreza. Es por ello que exigimos que se haga la entrega de estas partidas correspondientes para los días de clase que quedan y que ya estaba dentro del presupuesto escolar. Por eso vemos que esto significa un robo a la infancia, a la adolescencia, a la población de Neuquén. Y también es muy llamativo la ausencia de expresarse ante esta situación por parte de los vocales gremiales y del vocal por la comunidad que hasta el momento no han expresado en contra de esta situación. También para invitar a otro evento que tiene que ver con el juicio que se realiza a los genocidas el día 4 de diciembre. Es el octavo tramo que es conocido como el juicio a la escuelita y para el cual concentramos a las 14 horas en el playón de la universidad. Los esperamos a todos y todas. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.